Hoy, esa novela que estamos disfrutando ahora también por la pantalla de América en la televisión argentina Se viene un nuevo proyecto con la música Ya tiene ella sus discos Y ahora es momento de ir presentando de a poco Lo que va a ser su próximo lanzamiento Que va a ser un EP La primera canción que va a presentar es esta Que vamos a compartir ahora Y que ya tiene su videoclip Así que después de que lo veamos Ya va a estar en su canal de Youtube Y les voy a decir que es lo que tienen que hacer Para que reciba mucho amor esta canción Se llama Enredo Es un adelanto de su próximo material Y este es el videoclip que hizo Hoyas